Era joven, heredera de una gran fortuna en Alemania, vivía en hoteles de lujo y frecuentaba las fiestas más exclusivas de Nueva York. Hasta que se descubrió que todo era una mentira y ahora se enfrenta a años de cárcel. La vida de Anna Delby era el sueño de muchos. El nombre de Anna era prácticamente lo único real en la vida de película de esta mujer de 28 años. No lo era su apellido, Saroukin, en realidad, ni su país de origen, Rusia, y no Alemania, ni mucho menos su supuesta fortuna. Pese a ello, durante años se ganó la amistad de las elites de Nueva York donde desembarcó en 2014 llena de confianza en sí misma y equipada con un arma que en la Gran Manzana resulta casi siempre irresistible, propinas de 100 dólares. Los billetes volaban para todo el mundo, para conductores, empleados de hotel y camareros. La joven se codeaba con artistas, famosos y millonarios, frecuentaba exclusivos restaurantes y vestía ropa de los mejores diseñadores. El gran proyecto de Anna Delby era abrir en Manhattan un espectacular club privado, una inversión de más de 40 millones de dólares y que iba a diseñar Gabriel Calatrava hijo del conocido arquitecto español. A quien conoció en octubre de 2015 y que terminó por testificar en el juicio en contra de la joven. Finalmente el proyecto quedó en nada. Anna buscó financiación en bancos y fondos de inversión y, aunque logró engañar a una entidad para darle una línea de crédito de 100 mil dólares, no consiguió los millones de dólares que buscaba. La supuesta fortuna familiar nunca apareció por ningún sitio, porque no existía. Según varios medios, su padre es un antiguo camionero ruso que emigró a Alemania con su familia y que tiene un pequeño negocio de calefacción y aire acondicionado. Durante años ayudó económicamente a la joven, que antes de llegar a Nueva York pasó un tiempo en París como becaria en una revista francesa de moda y arte. Sin embargo, el aura de glamour y las mentiras funcionaron durante mucho tiempo, con Saroukin trampeando sus grandes gastos y manteniendo un tren de vida imposible. Siempre bajo promesas de alguna transferencia que tenía que llegar desde Europa. El castillo de Naipes comenzó a desmoronarse a comienzos de 2017, cuando se trasladó a vivir a un hotel cinco estrellas en el Soho neoyorquino. Donde se instaló en una habitación de 400 dólares la noche y donde acumuló una deuda de casi 30 mil dólares. El establecimiento, que de alguna manera consiguió pagar, terminó por echarla de allí, pero Saroukin no se dio por vencida y se trasladó a un nuevo hotel de lujo y luego a otro. Finalmente, en junio de 2017 fue arrestada luego de haber dejado sin pagar una factura de 11.518 dólares en uno de esos hospedajes y después de intentar irse sin abonar la cuenta de un restaurante. Las deudas que había ido dejando afectaban no solo a negocios, sino también a particulares, como una fotógrafa neoyorquina de la que se hizo amiga y a la que invitó a un lujoso viaje a Marruecos junto con otras dos personas. Anna Saroukin había ofrecido pagar por todos los gastos, pero a la hora de la verdad sus tarjetas de crédito no funcionaban y convenció a su amiga para que pusiera la suya, bajo promesa de que le reembolsaría el gasto rápidamente. La cuenta que nunca pagó incluidos billetes de avión, hotel, compras y comidas alcanzó los 62.000 dólares, más de lo que la mujer ganaba en un año, relató la víctima en un artículo en Vanity Fair. Poco después de su publicación, en mayo de 2018, la revista New York sacó a la luz toda la historia de Saroukin, en una larga crónica cargada de testimonios de personas que habían interactuado con ella a lo largo de los años. Esta semana, luego de un mes de juicio, Saroukin fue finalmente declarada culpable de varios cargos, acusada de robar más de 200.000 dólares y de intentar quedarse con millones más a través de varios fraudes. Como se ha demostrado en juicio, Anna Saroukin cometió verdaderos crímenes de guante blanco durante el curso de su larga farsa, señaló en un comunicado este jueves a Iris Vance, fiscal del distrito. Los crímenes, entre ellos gran robo en segundo grado, pueden acarrear una pena hasta de 15 años de cárcel. Saroukin conocerá su castigo el próximo 9 de mayo.